Iniciamos hoy y que ustedes se diviertan Y llegó la cumbia papá Sonido con bala La máquina indestructible Compagé Rayo cumbia Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin menos venga la música Y llegó la cumbia papá Sonido con bala Venga las brasas locas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena La cumbia sabrosa Rayo cumbia Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Ya llegó la pañita del verón La pañita del verón Esta noche suena Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que hay en la luz Dile que presente soy En tu cabina El famoso Beto Sabía que estaba Beto, 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 Beto Beto conmigo Dile que tú eres Para la famosa Pero el no Alexiando Contigo Caterina Elizabeth Hernández Juanito Lai Cumban Lazo Cumban Lazo Por lo cumbanero Por lo cumbanero Por lo cumbanero Por lo cumbanero Quiero que decidas Anita Cortés Esta noche presente Me vas conmigo Conmigo Rosy Cortés No quiero Bienvenida Tendiendo cariñito Dice Juan Spy Miki ¿Cómo será que está Terminemos? Esta noche suena Vengan las brasas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Y viene todo lo que hicimos Esta noche Esta noche suena Miki Spy Hoy, mañana, siempre Tócale que 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 Los dos Dice Que No se Puedan Resparar Los Amores Que Se Quieren No se Puedan Separar Luis Luis Luzerón Luis El amor La Caprichosa Esa Campy Desde La Grande Pango Presente Soy Soy Dile Que Anoche Estuviste Conmigo Marcos En vivo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que sabía que él es tan bien Con tu voz mal linda La banda de Sagrado y Macaleras Te venimos a apoyar Vicky, Spike, Michael, Jake, Hueso, Harry, Master, Winner Arco, Rufles y Caleritos presentes hoy Quiero que decidas hoy, amorcito ¿Cómo dices? El Barrio Salinero TV Marcos en vivo Pedrito Luna Chino Calvé Y dile todo lo que hicimos esta noche Dile, dile, dile Dile, 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 dile Anita Pérez Presente hoy Échale Anita Pérez La Pérez del Bronx Venga Para Súbele papá Súbele papá Algún día moreremos Mientras que eso pase Siempre estaremos Mese travieso de puro corazón Loquito Junior Cazador Latino Todo llamador Esteve Es que anoche Beatriz Matiático Sodi Y los de Queens Nueva York Es que anoche Estoy conmigo Abrán Zaragoza Brian Emma Y Beliza Y Sauna Campis Luis Eno Súbele papá Súbele papá Presente hoy Échale Anita Cortés Con balazo Sabía que no quieres Quiere que esta tinta Quiere que esta tinta Dile Sonido que mala Te vamos a ver De manera más atenta Que Quiere que tú eres Sincera Y educada Que más Uchi compra A él no lo quieres Quiere que esta tinta Que esta tinta Que es la tinta Dile que esta tinta Dile Dice porque no quiere Vamos primero Gordo pero sincero El ambiente solidero El famoso Beto Jardine El famoso Beto Jardine Charlie Reed La Verón Love Alex Hielo Caterin De Hernández Presente soy Beto, 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 Beto Ya llegó el Tandy El mandroso de todos Este tío La reina Yasmín Yoan 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 Yoan